¡Hola! ¿Cómo están? Esto es CPEG y ya comenzamos este frío día del 18 de junio. ¿Cómo está, Karo? Muy bien, transmitiendo desde cerca de la estufa porque está bastante heladito, fíjate. ¿Cómo? Estamos igual porque yo acabo de vuelta a la estufa. La estufa se ha perdido mi relación más estable en este momento. ¡Epa! Sí, maravilloso, pero hay que acordarse de alguien más. Tenemos a nuestro querido Miguel también que nos acompaña como cada jueves. ¿Hola, Miguel? Hola, hola. Estoy muy emocionado de que se hayan acordado de mí. Casi siempre en el llanto. Muchas gracias, niña Tramoya. Yo no sé si la Karo tiene estas fotos de videollamadas que se ponen al fondo o cambia el set de manera rápida y eficiente. No te imaginas cómo el cambio de lugar, así como de esquina milimétricamente, se va transformando el fondo. Va a salir en un estacionamiento, sí. En la calle. No te voy a transmitir con eso. Muy increíble. ¿Cómo estás? Bueno, primero me llamo a todos los que te lo estoy mandando un beso tremendo. Después de ser uno de mis hermanos, viví el set de años. Ya en este carro, te mando un beso tremendo. Me sigue el fiel, mi hermano menor. Así que le mando un abrazo tremendo. Y no solamente hasta el primer año, mi hermano, sino que también tenemos un grande líder de este año. A Paul McCartney y crearnos este mayor sueño, nada más que nada que nos creen este maravilloso mundo. Así es, es tremendo. Tenemos un programa en donde también tenemos un invitado que está bastante vinculado también al cumpleañero. Y también otro invitado muy especial que nos ha ganado el mundo de la música. Pero como todas las semanas, vamos a empezar, yo creo, por un poco de comentarios con respecto a lo que sucede en nuestro país. ¿Cierto? Justamente. Vamos a comenzar un poco, repasando, claro, que el otro ocurrido últimamente, que estaba bien, murido la última semana. Sí, así es. Démosle entonces. Opiniones desde el ciudadano común y silvestre. Así es, porque estamos todos inmersos en esta realidad tan compleja. Ocho meses se cumplen desde el estallido social. Un estallido en el que los ciudadanes, les ciudadanes, alzaron la voz y con manifestaciones hicieron visibles de manera mundial el grito de ya nos cansamos de que la alegría nunca ha estado aquí. La vuelta a la supuesta democracia solo se transformó en una vía de chile libre para el desarrollo de intereses de pocos. Y un constante show de claseos que nos ha dado, no ha dado solución a ninguna de las situaciones que realmente afectan a quienes habitan esta larga, angosta y tricontinental nación. Nos estalló en la cara, como un destapo de velo, una pandemia. Desde el gobierno los comunicados hablaban de control, pero claramente no ha resultado como tal. Hoy día Chile ocupa el sexto lugar en un ranking bastante fatal, en donde la contabilidad de contagios por millón de habitantes es bastante alta y 12 a nivel mundial por cantidad de casos de contagios. Somos un país con doble discurso en que nos cuentan una cosa, pero finalmente está resultando bastante peor. Entonces nos hacemos las preguntas, ¿acaso este mal padre llamado gobierno de Chile cree tener en realidad el control tratándonos de una manera con una comunicación un poco mediocre o como tratarnos de ignorantes casi? Nos damos cuenta justamente de este tipo de situaciones, semana a semana van surgiendo informaciones que nos va revelando cuál es la situación de nuestro país. No es solo más que un problema de ego no reconocer que no somos el mejor sistema de salud del mundo y que definitivamente nunca hemos dejado el tercer mundo. Duele ese tipo de cosas, pero hay que colocar bien los ojos puestos en cuál es nuestra realidad. Hace unos días un titular de Bloomberg mencionaba que las estrategias utilizadas por Chile eran solo el seguir el plan de naciones ricas para darse cuenta que somos realmente un país pobre. ¿Dónde ha estado la falla de todo lo propuesto? ¿Por qué las cifras se han inflado el triple desde hace unas semanas y vemos el terror también en quienes trabajan face to face en el ámbito de la salud? ¿Cuánto se ha develado en su verdadera forma luego de esta crisis? Algunos consideran que esta pandemia ha sido quizás algo afortunado. No solo para mostrarnos cuánto hemos depredado de nuestro entorno ambiental, sino que todos los errores humanos y crímenes normalizados en diferentes áreas. La brecha social es justamente uno de los puntos que el gobierno no suele solucionar de manera efectiva y es el talón de Aquiles de todos los planes de afrontamiento a una crisis de salud que se combate con castigos penales, con militares armados y carabineros en las calles. El castigo ha sido la estrategia que más ha evolucionado a medida que la enfermedad se vuelve más agresiva. Como si no entendiéramos que corremos riesgo a contagiarnos. Prefieren evitar que no nos movamos de nuestros lugares por medio de la fuerza que la razón. Pero, ahí viene, sí sabemos que corremos riesgo y además sabemos que si no nos movemos, no comemos, no podemos pagar las cuentas cuyas sucursales bancarias, comerciales y de crédito no tienen piedad. Porque la necesidad no se contempla en parte de quienes siempre ganan y les da lo mismo pareciera que pasa con quienes no pagan. Porque el alimento que se entrega además no es suficiente ni tampoco es pegado a la realidad particular de cada individuo. ¿Acaso no es suficiente la vergüenza que queda a la vista que cada movimiento que realiza el gobierno lo destaca a modo de campaña populista? Ya hablábamos la semana pasada con respecto a esto que quedó en evidencia luego del manual que obviamente salió publicado. En donde realmente pareciera que fueran campañas personales, ¿sí o no? Lo son, de todas maneras son. Claramente. Y ni siquiera importa si acaso el resultado es bueno, pareciera que solo bastará con decir que algo que se ha hecho. Pero eso es lo mismo que mantenerse igual ajeno a la realidad de las personas que vivimos en este país. Se castiga al que necesita moverse para trabajar. Ahora, lo que hemos recibido como noticia es que se limitarán los permisos a dos semanales. ¿Qué más se les ocurre? Nos geolocalizarán, siempre me ha costado esa palabra, con nuestros GPS de nuestros equipos móviles para saber si estamos en la casa. ¿Cuántos hemos entrevistado? Quiero que no. Claro, o sea, sería una invasión tremenda justamente a la privacidad. ¿Sí o no? Y hemos entrevistado en este mismo programa a un montón de personas que han tenido que reinventarse para poder sobrevivir a la cuarentena, que es la estrategia, obviamente, que más se ha utilizado durante esta pandemia. Una cuarentena que al principio empezó de una forma dinámica, que no dio resultados y que fue también el mea culpa del ministro saliente, que es Mañanich. ¿Cierto? ¿Cuántas fuentes laborales se han visto mermadas por las estrategias de Estado? ¿Cuántas siguiera con respecto a la realidad de las personas en este país? En cuanto a educación, encontraron re fácil decir, hagamos clases virtuales, porque claro, como si todos en Chile tienen tecnología e internet a la mano. Por supuesto que no. Y vamos, haga sus trámites de forma, no haga sus trámites de forma presencial, quédese en su casa, conéctese. Que sería exactamente lo mismo que lo que hablábamos en educación. Hibernemos. Hibernar ha sido el concepto de la semana que alertó a todo el mundo. Yo ya estaba buscando mi pijama, mi cápsula de criogenia espacial, pero me acordé que no tengo. Y si bien mi situación no es mala de manera personal, pienso y tengo una conciencia viva sobre aquellas personas que viven en espacios reducidos, sin agua potable, sin condiciones básicas que puedan dar bienestar, sin alimento, hasta sin toallas higiénicas que tampoco han sido, por ejemplo, contempladas la situación de las mujeres en este país, económicamente, en cuanto a violencia dentro de sus hogares, en cuanto a los riesgos también que existen. No existe otro tipo de situaciones, por ejemplo, de que todo el mundo tenga claves para comprar o acceder a servicios de delivery. Y así un sinfín de situaciones que no dejarán que una idea de hibernación sea realmente tan cool como para llevar a cabo. Claramente es algo que ha sido descartado como estrategia del gobierno, claramente, luego de todas las propuestas que se han llevado a cabo. Algunos han mencionado en algunos medios la batalla perdida de Mañolich. O sea, quien sale realmente está cargando también con todas las culpas de la responsabilidad de muchos que gestionan y administran este país. Dicen que fue por la movilidad descontrolada y también por la pérdida de la trazabilidad de los contagios, que justamente fueron aquellos que se les fue de las manos desde un principio que podría haber sido descontrolado. ¿Por qué? Porque tuvimos la aspiración, justamente, como decía en un principio, a los planes llevados a cabo por países mucho más desarrollados. Y no con respecto a la realidad local. En este momento, la región metropolitana es uno de los sectores que más contagio y más tasas de mortalidad tiene en Chile. Y nos dimos cuenta que, de partida, las comunas que son de tipo de más bajos recursos son aquellas que no han bajado su porcentaje de movilidad. Y es porque deben moverse para trabajar, porque la economía no paró a pesar justamente de estas cuarentenas implementadas desde marzo en adelante. Entonces, claramente, se iba a ir de las manos a la larga. Ahora entra Enrique Párez, a la ministerio, quien asume el cargo. Y si bien, obviamente, es una persona que todavía no está contemplada dentro de la mesa de trabajo, sino que más bien está aconsejada por UBIA, ya se le han cargado tres objetivos esenciales, que primero es evitar que el sistema de salud colapse, incorporar también a diferentes actores críticos para poder, obviamente, realizar un control más del ambiente y también lograr que bajen los niveles de contagio. ¿Podrá hacerlo? ¿Cómo están las cosas actualmente? Nos generan demasiadas preguntas este tipo de cambios, pero realmente estamos justamente en una ola que no baja. No sé qué tú quieres comentar al respecto, mi querida Silvia. Yo creo que has hecho una visión generalizada desde el estallido hasta el llegar al día de hoy, como se ha estado viendo todo, totalmente de acuerdo con todo lo que tú comentas. Y como si fuese poco el broche de oro, hoy en día, con el prenatal de emergencia, que termina siendo mano menor para todas las mamás que tienen que salir a trabajar y dejar a sus hijos en casa, exponiéndolos también a contagios y a su familia. Así que yo creo que definitivamente no, no, vamos de mal en peor. De hecho, les proponen que se acogen a la ley de protección laboral. Cuando, obviamente, estamos terminando incluso un periodo de muchas empresas que se acogieron durante el mes de marzo y no se sabe qué va a pasar. Hoy día he escuchado las noticias también de que muchas empresas que se acogieron a esa ley de protección laboral no saben cómo se viene en el futuro y en cierto caso están viendo mucho lo del desvío masivo también. Así que bueno. Mirá, yo me estoy haciendo tratamiento médico y tengo que salir por lo menos una o dos veces por semana y veo, paso por la, ay, se me fue como la AFC, la AFC, donde está la gente cobrando el seguro de cesantía y son filas interminables. De verdad que era un panorama deprimente ver la cara de la gente y las filas y colas interminables de cuadras, de cuadras, de la gente haciendo el trámite. De verdad que me dio mucho bien el otro día. Sí, a mí me ha gustado también ver que cuando ves o he tenido que salir muy pocas veces, pero cuando tengo que hacer un trámite es justamente más la necesidad lo que mueve a las personas que obviamente salir a dar una vuelta. Creo que es posiblemente la necesidad peor. Hay muchos que han cambiado sus hábitos, que generan protección aún así. No todos tienen las condiciones necesarias y muchas empresas todavía se mantienen activas. Leía también otro reportaje de CIPER, que es bastante completo, en donde se criticaba también de cómo el listado de las empresas que se consideran como de necesidad de mantener abiertas, incluso mantienen las cadenas de comida rápida. Y aquellas obviamente en donde existe mucha gente que tiene que movilizarse para trabajar en ellas, donde existen justamente estos servicios de delivery que ya hemos visto, por ejemplo, fotografías o reportajes en donde cómo se aglomeran y obviamente corren un riesgo bastante grande de contagio. Así que eso, pues, querida. Ese es como el comentario con respecto a lo que ha sucedido esta semana y más o menos lo que se viene arrastrando desde marzo en adelante y los temores que se avecinan justamente en un momento en que estamos, ni siquiera hemos llegado justamente a controlar la situación, sino que todos los días tenemos un anuncio de cifras bastante alto en comparación a unas semanas atrás. Y desalentadoras, totalmente. Así es. Y claro, respecto a eso, bueno, estamos abriendo en un pequeño espacio para toda la gente emprendedora también que se ha visto afectada, que nos venga a contar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y también tenemos un invitado, no sé si se habrá conectado ya. Sí, por mientras lo vamos a ir presentando porque creo que se ha conectado, pero no logro verlo. Les cuento, es Rodrigo Acevedo, quien tiene esta marca de Committals Food Track, así como comida con mucho estilo de los bitus. No sé si Rodrigo nos puede escuchar. Miguel, ¿nos puedes ayudar con esto? A ver si acaso se conectó ya nuestro invitado. Se ha conectado, pero sale que no tiene la cámara activada y tampoco todavía logra conectar el micrófono. Pero hay que estar esperando, estamos pendientes acá cuando ya esté totalmente conectado. Bueno, entonces, lo que nos venía a contar hoy día, Rodrigo, un poco era también cómo ha sido para él. Él participó en esta administración de las plazas de bolsillo por mucho tiempo, por ende conoce mucho el movimiento de los útras, que fueron como un estallido bastante bonito desde hace unos años atrás, pero que se vio afectado desde octubre del año pasado en adelante debido a las localizaciones que tenían muy céntricas. Aún así, esto de la pandemia y de las cuarentenas y obviamente de estas limitaciones que existen para movilizarse y para poder obviamente continuar con su negocio ha generado, igual que el resto de los invitados que hemos tenido, nuevas estrategias para reinventarse. Esa era como la idea, obviamente. Esperemos que Rodrigo se pueda conectar, aunque sea en un ratito. No sé si tú quieres hablar un poquito con respecto a nuestro cumpleañero del día, Priscila. El cumpleaños del día tiene bastante en común también con lo que viene a continuación con Rodrigo y con tu estilo de vida a su tiempo. Bueno, hoy no es carne, que está de cumpleaños hoy día, recordemos, un 18 de junio, nació en 1948, está de 178 años, además se cumple el siglo de disolución de los vidos. Este año se cumplió, pidió como organo de cumpleaños que dejar de comer carne, porque sabemos que es un vegetal, así que fue como su mensaje del día de hoy, para que también ha estado vinculado a temas de la protección a los animales y todo lo que tiene que ver con este mundo de no comer carne. Pero está por ahí lo de grito, ¿no? Él dice que nos ve, pero Rodrigo, si es que nos logras escuchar, tienes que activar tu cámara y también tu micrófono, a ver si podemos lograr este contacto. Es un poco difícil esto de radio de esta manera, ¿no? Sí, de hecho nos invitaron también para conversar. Ahí apareció Rodrigo, Rodrigo, nos falta que conectes tu micrófono. A ver si podemos contactar. Todo hemos pasado, ¿no? Todos, a ver si es que ahí estamos. A ver, Rodrigo. No, todavía no. Oye, Rodrigo, tiene también... ¿Me escucha la idea, no? Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. Buenas, buenas. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estáis? Hola, hola. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ti. Mira, estábamos haciendo tu presentación. Nosotros conocemos, obviamente, a lo que te dedicas, pero nos gustaría que tú nos contaras justamente todo tu estilo, también tu experiencia durante esta situación de cuarentena, la forma en que también lograste reinventar The Convitus también, y también la realidad que conoces también de personas que del mismo ámbito de los food prep. A ver si nos puedes ayudar un poquito con el tema. Sí, mira, la verdad ha sido bien complicado, yo creo que para un montón de gente que está en el rubro de la gastronomía, que ha sido uno de los rubros más afectados, bueno, entre muchos, pero obviamente me toca directamente a mí y a los compañeros que yo, con los que habitualmente trabajaba, y ha sido una reinvención del trabajo, porque ahora, por ejemplo, hay que salir a buscar al cliente. Antes uno estaba acostumbrado un poco a estar en un lugar fijo y captar al público captivo, que más o menos pasaba día a día y uno sabía lo que podía vender, por ejemplo. Hoy día es muy distinto porque, si bien igual hay un potencial importante que se puede captar, pero hay que hacer ese trabajo que es del día a día, captando clientes, ir fidelizándolos. Yo, por ejemplo, hoy día estoy solamente trabajando en Ñuñoa como delivery y con una aplicación de pedidos y yo mismo salgo a repartir a Ñuñoa. Ahí voy en mi cacharro y voy a dejar ahí a los clientes que me piden por acá en Ñuñoa. Pero con toda la confianza de que lo que yo hago es bueno y que después me van a seguir pidiendo. ¿Estás ahí? Entonces estoy un poco así, como del día a día. Hola, Priscila. Hola. ¿Cuál es tu rubro de comida? ¿Qué es lo que tú haces? ¿O son hamburguesas? Sí, bueno, sí, hamburguesas. Yo estoy hace cuatro años con la combi, cuatro años y medio. Bueno, y desde octubre del año pasado se fue todo al carajo. Todo al carajo en el sentido de no poder estar con la combi. Pero ahí estamos dándole firme con el negocio igual y para que no muera. Porque yo de verdad que igual le puse toda la garra, ¿cachai? Pretendía que esto fuera mi trabajo y que fuera creciendo con el tiempo. Y eso, pues yo me dedico a las hamburguesas. Bueno, en su momento hacía jugos naturales también, sopas, cremas, ¿cachai? Pero yo estoy básicamente con hamburguesas. Realmente tiene una broma con cerveza, por ahí. ¿Cachai? Pero es básicamente eso. Oye, estás con un premio para el Día del Padre, ¿no? ¿Undra ahí? Sí. Sí, tienes un regalillo ahí para los papis, para los papurris. Un regalito de una... Es un delantal estampado, obviamente con diseño Beatles y dos de las hamburguesas de la carta a elección que se va a tirar el ganador el día sábado. Entonces el domingo yo lo entrego a mediodía. Así que para los que estén viendo ahí, métanse a mi Instagram, que es TheConBeatles y participan. Es súper fácil etiquetar a algunos amigos, comentar la foto y estar participando. Así de simple. Así de simple. Oye, ¿no has tenido problemas con esto de los permisos que ahora hay para ciertas empresas con respecto al reparto, por ejemplo? Bueno, está complicada la cosa. Igual ahí está... Bueno, yo creo que ayer salió alguna noticia, en realidad no me he conectado mucho con ese tema, pero algo escuché por ahí que va a estar mucho más intensa la fiscalización y el tema de los permisos también. Igual siempre había un permiso que es un salvoconducto para las empresas, un salvoconducto colectivo que permite trabajar hasta las 12 de la noche. Entonces, en ese sentido, y es un permiso que dura 15 días, entonces es un permiso que a mí me sirve para poder moverme a cualquier lado. O sea, si es que me llegan a fiscalizar, yo voy con ese permiso porque estoy haciendo ese trabajo y no debería tener mayores problemas. Me había nunca más amparado porque yo no sé por dónde estarán ahí haciendo control, pero yo no me topaba por lo menos con carabineros, con alguien de fiscalización. En el caso de que tú también tienes que buscar como provisiones y ese tipo de cosas, te pido otra vez que te estaban entrevistando en un canal por ahí en las noticias, te pillaron justo en la vega comprando. ¿Cómo se ve ese ámbito de tu parte? ¿Te ha sido complejo, por ejemplo, acceder a tener materiales necesarios, a poder modificarse también para las cosas? No, mira, afortunadamente para mí igual no ha sido tan complejo porque yo todos mis insumos los compro en la vega. Ahora, igual está eso de siempre estar como con el recelo de que vaya a un lugar que precisamente puede ser un foco de contagio y uno trata de tomar los resguardos. Lamentablemente, hay que salir a comprar, eso es súper cierto. O sea, todo el mundo dice quédate en casa, no salga, pero definitivamente eso es como muy complicado. Para el que está trabajando en esto o a muchas cosas, cada uno tendrá sus razones de por qué sale. No creo que salga a la calle porque quiere. O sea, yo creo que cualquier persona se podría quedar en su casa, pero desde la realidad y perspectiva de cada uno, alguien tiene que salir por alguna razón. Entonces, yo salgo porque tengo que ir a comprar, me devuelvo y trabajo. Y ese es mi tema. O sea, yo también me quedaría acá, pero no puedo. Entonces, pero voy a la vega y ahí tengo todo. La vega sigue funcionando, hasta el momento no la han limitado ni la han cerrado tampoco. Entonces, puedo por lo menos abastecerme todavía de los insumos. Sí, habíamos hablado justamente que esa era como las razones más importantes en que obviamente teníamos problemas para bajarle el nivel de movilidad, sobre todo en Santiago. Vamos cerrando ya este bloque, Priscila. Así es. Agradecemos entonces a Rodrigo y dejamos a todo el mundo invitado para que visite a la Convitus. En sus cuentas de... Tienes todavía también en Facebook, aparte del Instagram, ¿cierto? Más los teléfonos que salen invitados ahí. Facebook me ubican como Convitus, a secas. Ok. Por Instagram es The Convitus. Súper. Ya, pues, entonces... Rodrigo, con su concurso para el Día del Padre, para que todos se metan y puedan... Sí, claro. Participen, participen. Participen, sí, que agradecemos. Si son una niñoba me llaman también. Estamos ahí abiertos los pedidos. De hecho, ahora corto aquí y voy a dejar unos pedidos ahí a un edificio cercano. Ya, mucho éxito y cuídate mucho y muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el programa. Gracias a ustedes. De verdad, el programa está buenísimo. Veo que cada día toma más adeptos. Así que... Y a ustedes, pues, felicitaciones. Lo hacen, pero de pelos. Oh, muchas gracias. Cariños enormes. Priscila, ¿por qué nos vamos? Que viva el rock y que viva Paul. Sí, justamente. Sí, justamente. Oye, y en honor también a The Come Beatles, me imagino que es porque es el público de los Beatles. Ya hoy día Paul McCartney, que es el cumpleaños, cumpleaños, 78 años. No vamos con esto, que es... No. Ya estamos en el segundo bloque con un par de traspíes. Siempre voy a ir haciendo programas de esta manera. Nos ocurre algo. Alguna cosa que nos demoramos un poquito más en conectar. Pero ya estamos de nuevo al aire, reintegrados y con un tremendo, tremendo invitado. Quiero darte la bienvenida, Francisco González. ¡Uh! ¿Cómo estás? Priscila, Carolina. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Es bueno tenerte hoy aquí en el programa, Francisco. Realmente estamos muy contentas, sobre todo porque vamos a saber, nos vas a contar con respecto a tus proyectos musicales. Estuve leyendo por ahí algo con respecto a tu carrera musical y eres autodidacta también en algunos instrumentos, por ahí pude leer en algunas reseñas. Nos gustaría saber con respecto a lo que estás preparando, lo que has hecho, por favor. Sí, bueno, totalmente autodidacta. Creo que alguna vez duré dos clases de batería cuando tenía ahí 14 años y de ahí no, nunca más. No, no ha sido tema. Así, pero sí soy un... Nunca paro de aprender, siempre soy bien busquilla, desde guitarra, qué sé yo, batería, bajo, sintetizadores, me gusta escribir, cantar. Uno siempre está investigando, digamos, y creo que hasta que me muera voy a seguir haciéndolo. pero es una forma de siempre ir creciendo, de nutrirse de nueva información. Así que es totalmente autodidacta. Un creativo y quieto. A buena hora. Muy bien. Y sí, estoy con la promo de Más Humano, que es mi último EP. Salió el año pasado y he ido desarrollando básicamente tres singles. Uno es Pequeña Flor, que fue la primera canción que salió, que es una canción que le dediqué a mi hija, que ahora tiene seis años. Es una balada y hasta la fecha es una de las canciones más escuchadas del EP. Así que caló hondo, le gustó un montón de gente por la letra. Va relatando un poquito del primer día que nació y cómo fue creciendo, cómo fui yo creciendo también con ella. De otra forma, cómo fui aprendiendo y sigo aprendiendo de ella, a comunicarme con ella, y la letra va un poco describiendo toda esa situación de padre. En los días difíciles también, cuándo se enferma, qué no lo pasa mal, etc. Así que esa fue la primera, el primer track del disco. Hicimos un videoclip que lo hizo Pascal Crum, que es un chico que se ganó un premio ahí con Los Bunkers, hizo un documental de Los Bunkers y es como el tercer videoclip que hago con él. Así que es un muy buen amigo y pueden ver el video ahí en el canal YouTube Francisco González. Así que... Oye, pero... Es una canción bien linda, la verdad, Pequeña Flor, es bastante emotiva. Hay algo que me gusta mucho de tu disco más humano, que es bastante versátil, porque nos encontramos como algo con Pequeña Flor, que es una balada muy linda, y de repente pasamos a Traición, que es otro de tus singles, que es bastante electrónico y bastante... Claro, pasa de repente la guitarra y el rock y eso me encanta. ¿Cómo logras ese mar de sonidos? Bueno, por eso el título también del EP, que es Más Humano, Más Humano. Porque quise plasmar esa dicotomía que tenemos siempre, que somos, bueno, por una parte luz, podemos ser muy luminosos. Pequeña Flor habla de eso, del lado súper luminoso. Pero también tenemos otro lado que es el del, ¿cómo se llama? el más oscuro, ¿no? Y en ese caso la traición creo que es dolorosa, es angustiante, decepcionante, básicamente. Me pasó y a quién no le ha pasado, ¿no? Ustedes, chicas, me imagino que en algún momento de su vida alguna pareja, alguna familia, amigos, amigos. A todos. Claramente. Sí, ¿no? Es súper transversal el tema y quise hablar, escribir sobre eso, lo que te queda cuando surge esta decepción de alguien que uno quiso y que no esperabas que se comportara de esa forma, te traicionaba de esa forma y empecé a escribir sobre eso, sobre esa emoción y es más oscura, más densa la canción, pero me pareció interesante mostrar ambos lados, como un yin yang, un luz y oscuridad. Es bonito de cierta manera porque, claro, tiene relación con el título de tu EP que basas mucho en experiencias y también en tus emociones o cómo plasmarlas también en un medio musical. Por eso nos llama mucho la atención también tu trabajo. Hemos estado revisando también en distintas plataformas pudimos descubrir tu trabajo, en Spotify, por ejemplo. No sé si existen otras plataformas en donde también puedan los demás auditores explorar también que nos puedas recomendar. Bueno, Instagram me encuentran como arroba FCO González Músico arroba FCO González Músico y bueno, la principal es Spotify en estos días siempre me preguntan hay como se dice que los músicos lo estamos pasando mal porque no estamos con conciertos etcétera etcétera que es cierto que es así no solamente acá en Chile en todas partes del mundo es una buena forma de ayudar o colaborar o no sé es escuchar música chilena por la plataforma la más conocida digamos que es Spotify y con música chilena porque en estos días la música nutre el alma te desconecta te emociona la música es todo o sea para el alma para el corazón les hace muy bien entonces qué mejor que escuchar música chilena así que los invito a todos a escuchar entren ahí a Francisco González escuchen más humano y están mis otros cuatro trabajos solistas y también uno electrónico que óvalo que es óvalo y que lo remastericé lo puse tres nueve tracks que estaban ahí guardados y lo remastericé así que ese disco también está así que son creo que son seis discos en total uno electrónico y cinco de canciones uno de mis favoritos esos que nombra Francisco óvalo oye bueno lo quería preguntar un poco estás trabajando en tu último disco cómo ha sido un poco esto de los ensayos y todo el tema a través de estas plataformas porque de otra forma no se puede hacer algo que es tan natural como la música al juntarse el hacerlo de tú a tú de cara a cara y hoy nos encontramos con esta forma de trabajo en todo aspecto sí bueno con mis músicos no he podido hacerlo por razones obvias pero lo que sí de marzo hasta ahora que estoy en cuarentena he hecho cuatro acústicos dos para mis redes facebook y spotify uno un beneficio que me solicitaron y para el patio viavista que también me pidieron para hacer un concierto acústico para la comunidad de ellos y tengo pensado hacer otro no sé un par de semanas más otro acústico para mis redes ahí voy a avisar obviamente pero lo que me ha tenido más ocupado en este periodo es que voy a dentro de julio voy a editar un disco en vivo que es que en eso he estado trabajando en estos últimos meses que es del concierto lanzamiento de Más Humano que fue en Santiago acá en La Batuta eso se filmó grabamos el concierto y lo he estado trabajando eligiendo las canciones arreglando ciertos detalles y vamos a colgar el disco un nuevo disco digamos un disco en vivo que no tengo un disco en vivo hasta el momento entonces me parece un buen momento que hoy día que no podemos ir a conciertos a escuchar música en vivo en directo bueno está esta posibilidad de escucharlo a través de Spotify y las otras redes así que estoy armando portadas y ya definiendo las canciones que van y cuándo las vamos a estrenar que debería ser entiendo a fin de julio falta un tiempo y eso va a ser las canciones uno las va a poder escuchar ahí el disco completo pero en YouTube en el canal YouTube vamos a hacer un track list con todas las canciones del concierto o sea va a tener bonus track que en el EP o sea que en el disco para escuchar no van a estar así que todo este tiempo he estado trabajando harto en eso en la parte audiovisual con la gente que grabó el concierto y con el ingeniero que grabó el concierto así que todavía no sé cómo le voy a poner al disco pero ahí voy a anunciar cuándo va a estar listo cuándo lo vamos a estrenar y por supuesto Radio Hoy también le vamos a mandar el disco para que lo escuchen vamos a estar súper atentas justamente para cuando todo esto suceda y también obviamente para promover porque algo que tenemos acá es un espacio para apoyar realmente a la música y a las artes a nivel nacional sobre todo en este momento tan complejo así que ahí estaremos para apañarte también Francisco Priscila y nosotros no y somos finalmente las radios las encargadas de hacer que la música nacional se escuche más o sea si no somos nosotros quienes así que yo también he llamado ahí a todas las radios a poner más música nacional hay mucha música de muy buena calidad música excelente y en el camino a la música la verdad que me he encontrado con mucha música emergente la verdad impresionante entonces el llamado a repente al ritmo en ese ámbito de la música nacional investigar un poco más a mostrar cosas más nuevas hay gente que hace muchas cosas interesantes por supuesto a Francisco y a toda la música nacional que está en las redes en las plataformas hoy en día Francisco nada agradecerte el haberte podido conectar esta tarde en esta nueva modalidad de radio un poco extraña y esperando que tengas todo el éxito con tu hijo y con este EP más humano que tuve la oportunidad de escuchar la verdad que pareció como dices tú esto de lo bueno y lo malo que de repente uno le ocurre en la vida está bastante bien basmado así que la invitación es a todos a escuchar este maravilloso trabajo palabras de cierre chiquillos en Francisco tus redes bueno nada insistir en en la idea que disfrutemos de música en este periodo a través de Spotify iTunes o Colmas Deezer Google Play claro música YouTube Music también YouTube Music yo soy un nacido a YouTube los fines de semana me encanta ver conciertos y escuchar discos nuevos así que pero bueno ahí tenemos como decía Priscila música chilena maravillosa o sea de verdad que es maravillosa hay cosas impresionantes hoy día así que nada invito a toda la gente a escuchar ahí a través de Spotify música chilena y nada que tengamos paciencia que se laven las manos que cuide a los pequeños a los adultos que esto va a pasar esperemos pronto así que la única forma es seguir las indicaciones básicas así que eso y nada un abrazo para ustedes dos que bueno que tengan este espacio y cuando tenga el disco en vivo ahí nos contactamos nuevamente para mostrárselo maravilloso caro super yo super agradecida de Francisco que hoy obviamente nos habla con respecto a su trabajo un saludo porque me topé con un grupo de fans de Francisco González en Instagram que también estaban promoviendo el poder escucharlo y verlo hoy en el programa de Cintedigri y que de seguro también están muy expectantes también de que obviamente muestres más cosas y escuchar más tu música una invitación para todos abiertamente como decía Priscila de promover la música nacional de volvernos flexibles con esta cantidad de plataformas y seguir dando espacio justamente a algo que se ha visto bien mermado justamente para esta situación así que un saludo para ustedes yo entonces los dejo invitados también para la próxima semana no sé Priscila con qué nos vamos al cierre sí antes de irnos chiquitito les quiero lo que estábamos hablando de la música Fundación de Músicos Chilenos está con una iniciativa que comienza el 20 de junio a las 11.30 de la mañana de forma gratuita por las plataformas de Zoom que tiene por objetivo conversatorios y exposiciones y muestras musicales que buscan invitar a todos los músicos a conversar sobre lo que está ocurriendo en las plataformas la inclusión de la música en la mujer así que va a estar súper interesante gratuito mañana a través de Zoom es una súper buena iniciativa y también está el panorama de Sweet Girl Ska Festival Internacional que es el primer festival femenino de mujeres en el ámbito del Ska eso es online comenzó hoy día a las 4 de la tarde y están ya las chicas de forma online y también van a estar mañana así que dos buenas iniciativas para todos los músicos y a la gente que ama la música ahí a conectarse a estos panoramas de fin de semana ya pues chiquillos nos vamos gracias Francisco gracias gracias Miguel de nada de nada nos vemos entonces sí a la misma hora en el mismo www.radio.cl nos vemos adiós oye lo más completo que es traición de Francisco González por supuesto de más o menos nos vamos escuchando chao chao chao